Hablando, soy Adriana, vivo detrás de la ruta 226. Todos los días al cruzar la ruta, pienso que va a haber un accidente. ¿Cuándo piensan hacer algo? ¿Qué pasó con el proyecto de llevar la ruta más atrás? Y nos envía una foto de lo que ocurre en la rotonda, realmente... Ah, es tremenda la rotonda. Terrible algunos horarios para poder cruzar lo que ocurre por allí. Está un rato largo, porque claro, bueno, es una rotonda que tiene varias... A ver, varios accesos. Excesos, excesos, derivaciones. Entonces, una que tenés que andar con mucho cuidado, eso está bien, porque tenemos que andar con cuidado en todos lados, pero sí, la verdad que la congestión es evidente hoy por hoy ahí. Exacto, evidentemente allí se hace falta alguna solución, el tema de la ruta, una vez que se realice por allí, todo lo que es justamente la remodelación del tramo urbano de la Ruta Nacional 226. Pero falta. Es algo que falta, y lamentablemente el riesgo está a cada minuto, cada día. Cambiamos de tema, hablando de autos, curso de gestoría del automotor. Atención, con este curso de gestoría del automotor se obtiene una matrícula de mandatario nacional del automotor, con vigencia en todo el país. Curso que se hace aquí en la ciudad de Tandil. Va a haber una charla explicativa gratuita... Sí, señor. ...este miércoles en la Cámara Empresaria. Este miércoles a las 21 en la Cámara Empresaria, en Mitre 856, entrada libre y gratuita. Y ahí te van a explicar, Rodolfo, ahí te van a explicar cómo es el curso, los contenidos, cuándo se da efectivamente, todo lo demás. Que es interesante porque tiene una rápida salida laboral. Exactamente, es realmente una profesión muy buscada lo que tiene que ver justamente con gestoría del automotor. Sí, porque es algo que anda muy bien y es una salida laboral muy rápida. Reservá vacantes en el curso en la charla. En la misma charla vos vas a poder reservar tu vacante. Las inscripciones van a ser, después de la charla, este miércoles, o el jueves 16, el viernes 17, en la Cámara Empresaria Mitre 856. O sea, que se quedan después de la charla inscribiendo, pero van a estar también el jueves y el viernes, aquí en la ciudad de Tandil, inscribiendo para este curso de gestoría del automotor. Vas a obtener la matrícula de mandatario nacional del automotor. Es una rápida salida laboral. Lo que tenés que hacer es ir a las 21, este miércoles, a la Cámara Empresaria y te interiorizás de todo. Es gestoría del automotor para obtener la matrícula de mandatario nacional del automotor. Muy bien, 8 de la mañana, 3 minutos. Nos plantean por aquí que, bueno, si podemos hacer alguna nota con David Ibarra, se trata del titular, el kiosgo que está ubicado allá por la zona de Murayona.